Tira el humo a mi wey ¿Tú? Yo no traigo wey Ah pensé que traías a la Rose Ahí está el wey Lo tumbé No se puede revivir Y el otro está ahí El otro está arriba a la izquierda wey Lo voy a interrogar Ve donde se ve Métete Métete No wey no alcanza Me llora ¿Puedo revivir? Tal vez, no se si me alcanzas a revivir Si, si te revivo wey El wey sigue arriba eh, le estoy entiendo la voz Ya se está haciendo a la izquierda No se si te alcance a ver wey No, 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 no está la puerta No, no se puede, así se traemos a la derecha wey Métete, mételo wey Si me dio el pendejo wey Te voy a rotar No, no este wey porque yo no traigo wey Ahí estaba uno ¿Dónde está? Un operador en tu área Necesita medicina ¿Cómo? ¿Pero dónde está el wey? Es que no sé dónde está Hasta arriba en la loma izquierda wey Déjame ver si lo puedo marcar al otro Según ya está Según ya está como... Lo marqué, intenté marcar con el mapa eh Pero no estoy seguro O más para... No, ya lo vi wey Ajá, sí, sí, ahí por ahí Más o menos está, ya lo vi wey Le estoy rotando por la derecha wey Sí, yo lo estoy... Lo estoy toreando wey Ahí con... Para ver si... Para que se distraiga pues Qué mamo wey Wey, si está cerda la... La lagman así wey No, la lagman así Ahí viene jugador ese wey Mira ahí va, ahí va corriendo uno wey Enfrente pasa uno corriendo como por el... Mira a la izquierda Ahí está un wey enfrente también Ahí está un wey enfrente también Ya nos vio, ya nos vio Ya remate a uno wey Me van a matar, necesito placas wey Puta madre Les tiré... Nos van a pushar No, me caí Mátale, disparale, disparale, yo me cubro Bueno, remátalo y el otro... Son otros dos eh Me estoy moviendo wey Me están disparando a los putos bots wey Toma, toma, te doy una... Súbete al techo, súbete al techo de esta madre, corre Ahí están enfrente wey Corre, corre, corre Que lo vamos a agarrar aquí en medio camino Puta madre, ya se pegó wey Uno está a lo lejos wey Y el otro está aquí en medio camino Ahí viene, está abajo de nosotros wey Nos estará reviviendo el cabrón El otro wey está reviviendo Aquí está eh, el otro lo tenemos abajito wey Pero el otro wey estaba reviviendo atrás de esa barda ¿Ya te subiste? No mames No, me regresé por abajo wey Pero ahí lo tienes enfrente wey Está en la... de la... de la camineta... de la pinche... ¿De la qué? Remátalo wey, yo le estoy dando al otro wey Ya lo remate El otro wey está atrás de las canteras esas wey Espera, me estoy tirando Me estoy moviendo hacia allá wey Nada más por un lado derecho wey Para que no revive al otro wey Está bien Wey, no veo el cadáver del otro wey ¿Y no veo el wey que decías? Es que debe andar entre las canteras wey Ah, le está... le está disparando por allá Ven... Arnoldo, ven a darme placas, ¿no tiras? No, ya me traigo wey Lo tiene alguien wey, yo lo... Ah, no, no, no Ya no está este wey vivo, está muerto wey El otro wey debe andar por aquí wey ¿Ahí va corriendo? Ah, no, no, no Creo que lo va siguiendo Ah, no, no Ese wey se fue wey, eh La vio bien pelada wey El pinche vato wey Y no sé dónde se fue, pero se fue wey O nos vamos en el carro porque nos van a puchar los weyes otros, eh Y ya sabes que vienen ya cinco cabrones wey Todavía sigue uno Ok, yo lo... yo se los tiré wey Mira, aquí está Se tiró Mamá, este pendejo Y no lo maté wey, lo dejé craqueadísimo wey Vete por la izquierda, yo voy por la derecha No, yo también voy por la derecha wey No, pues súbete por las escaleras, ¿no? No, no, no Ah, se fue para la derecha, seguro Wey, lo craqueé wey, no mames wey El peor es que por andar siguiendo a este pendejo wey A ver si no vale verga con los otros wey Allá va, allá va, va a la izquierda, va a la izquierda Márquelo Atrás de esta piedra, no lo puedo marcar No lo veo wey Ah, ya lo vi, ya lo vi wey, si ahí va wey ¿Lo puedes marcar? Yo ya no lo veo No, no, ya no lo veo, le dio hacia la izquierda wey Por allá anda wey, le dispararon wey Ah, no, 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 está aquí a la izquierda, está a la izquierda Remata y revive me enverguiza wey, porque sabes que los otros wey es wey Si podemos comprar, yo lo andaba buscando allá porque disparó al wey, pero como que me dispararon Estaba escondido aquí wey Ah, hay que comprar, deja comprar otro O a ver si trae, no creo que traiga o a B, lo hubiera usado el mongolo wey Ah, el Pace Trek nada más Caja de placas wey Caja de placas wey Yo creo que la voy a usar eh Ustedes usaban una caja de balas también wey Dejadn Siempre están bien lejos wey Aquí sabe a lo mejor y no se acercan por el, por el UAV wey ¿Qué ves? Aquí sube el Está yendo A mi también me dijo Ahí viene la moto Son ellos Te puedes subir Súbete aquí Métete Métete Córrele Porque vienen con un carro De esos Súbete Ahí viene atrás Puta madre Ahí viene Muerto 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 también Ojo Me tocó cargar Ojo atrás Nos están disparando De atrás Cuidado 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 Lo tenemos arriba Arnaldo Ay el pez que tengo Flag ¿Está arriba de los otros? Sí Ahí va uno A ver Yo veo placas y aguas Aguas agas 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 Caen dos nada más Me está reviviendo solo Me está reviviendo solo Me has quedado un micro No quedan dos Viene uno por afuera Y uno por adentro Cúrate Cúrate Granada Granada Ahí va otro advance Otro muerto Se está subiendo Se está subiendo Por las escuelas Necesitas placas Aquí tiene este Ponte selfie Ponte selfie También Ya nada más Quede ese pendejo De todos Tengo otro advance Sí Aquí hay placas Yo tengo también Caja de placas Mira Ahorita Está aquí arriba Arnaldo ¿Ya lo mataste? No Quedó arriba Ya no le puedo dar Ya tiró un air strike Se bajó Muerto Pendejos Putas ratas Asquerosas Que verguiza Por pinches Y venían bien Bien heavies Porque están Una puta nueva arma Pero los regresé Con la misma Arma No Son bots Pinches Jotos Sonó como un sniper Silenciado Güey Pero es que Destrona Cabres de Bien lejos Güey Putos bots Azules Y los hago Mierda Güey ¿Alguien disparó? Hay un sniper Güey Hay un sniper Disparándome Desde en casa De la verga Güey No sé exactamente Donde Está en el exfil Güey Yo creo Güey Ultra 1 Dino 4 ¿Cuál exfil? No mamá Está bien lejos Allá En el exfil Mira allá 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 No, no, no Acá Mira En la montaña Güey Ah, o sea Va en el incontro Sí, sí me dio Según yo Sí Este culero A la pelan Pendejo Acabamos de reventar A un chingo Güey No le hagan De pedo Güey Güey Por lo menos Nos lo llamó 6 7 8 9 10 11 12 Güey Güey El primer equipo De tres Luego el segundo Equipo de tres Y luego El segundo equipo Era en tres O cuatro Cuatro, ¿no? Cuatro Eran cuatro Güey Porque uno Matamos tres Güey Y el otro Huyó Güey